Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy aquí Anshayi y vamos a hacer una video reacción de los fails que solo pasan en Chile, digamos. O sea, esto es solamente chileno, así que vamos a hacer una video reacción de esto y la verdad que es bastante chistoso y hay mucho contenido. Así que voy a aprovechar, digamos, de pasarme un rato por esto y cagarme la risa, la verdad, es muy muy bueno. El chile, la verdad que son todos fails de Chile y la verdad que el vocabulario y todo este tema me causa bastante risa, la verdad. Porque los chilenos hablamos de una forma muy específica y muy especial, así que vamos a ir viendo punto a punto, o sea, video a video y vamos a ir comentando de qué onda. Pero partamos. ¡Jefe! ¡Jefe buena máquina! ¡Mesa Rueda! ¡Usted sabe, motora! ¡Yo tengo un May 16! ¡Tuneado igual! ¡Anda igual! ¡Mega máquina! ¡San Fernández! Me da mucha risa el comentario que hace este tipo al respecto del auto. Debe ser un Porsche, yo la verdad que no soy muy sabiundo de los autos, pero realmente es chisuma chistoso lo que le hice. Y me acabo esa risa en esto. Miren, aquí pisco puro, se nos acabó la bebida, alumbra aquí, mira, es una pizagua. ¿Cómo se hace la pizagua? Una pizagua con agua de piscina. ¡No! ¡No, no, Matías! ¡No, Matías! ¡Matías! ¡Basta! ¡Díselo! Se le acabó la Coca-Cola al tipo y se le ocurre una mejor idea que echarle una pizagua. Echarle pisco con agua, una pizagua. Y en vez de echarle la Coca-Cola, le echa agua. La mierda, hermano. Chiquilla, aquí estamos con mi hermana, sacando pancito. Miren. ¡Qué rico ese pancito! Chiquilla, miren, pan amasado de campo, está con chizumadre, sabe hacer de todo. ¡Hola! Chiquilla, chizumadre, sabe hacer de todo. Me encanta el vocabulario chileno, la doble. O sea, yo soy chileno, pero es que me da una risa tremenda, van a escuchar toda esta pizagua. Le mando un saludo a toda mi gente de Chile. Y especialmente a Frutillano. Vengan a comprarme a Lechuga Man, a Luquita la Lechuga. Me encuentro en la Copé. Vengan a comprarme hoy. Todas las Lechugas, tengo varios productos más. Frutillano, arándanos, frambuesas, cerezas. De todo aquí se vende. ¿No sientes, casilitas? ¿Muyas lechiquitas? Ven para la casita. Un saludo a toda mi gente de Chile. El Lechuga Man, vende de todo. Está vestido el Lechuga. Dios santo, hermano. ¡Chao! Muy re buena tarde, los parientes. Oye, ¿cómo están los parientes, mi vida? ¿Cómo está ese cuerpo, oye? ¡Uy, uy! No, tomen tan tan chichas. ¡Marí de ti, mi vida! ¡Hala, tu manita! ¡Eh, mejor! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué buen video! ¡Un día de mi vida! Mira, ¿qué te creí? Tu estufita. Ahora estáis jugando a Play. Acabáis de salir de las clases de Zoom. ¿De las clases de Zoom? Encima, hace frío. ¡Qué rico! Yo también amo el invierno, la verdad. Es una de mis fechas favoritas de Chile, por lo menos. Acá el invierno es bien frío. Tal vez no tan frío como en otros países, pero en realidad es bien frío. Y me encanta, digamos, que sea invierno acá, por lo menos. Pero el calor es muy tenso, la verdad. Y no me gusta para nada. Uff, sacó la concha, la luna. Con todo el perro, mira. Yo vivo en la calle, nueve meses, pero nunca había probado una energética más bacán como esta. Ah, mira, a ver. Este es un comentario propio mío, ¿eh? Ojo, vive en la calle, pero está vestido de adidas, está vestido con un gorro genial de Batman. El tipo tiene una mochila que se ve que está nueva. O sea, tiene toda la roba nueva, pero vive en la calle. Ojo, ojo con eso. Público para el rival. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Y los gobiernos distintos. Nunca había probado una energética tan rica, tan buena. Y cuando le preguntan cómo se llama, tú la arma, ¿no? Pero no puede ni creerlo, ¿eh? Pero nunca había probado una energética más bacán como esta. Público para el rival. ¿Cómo se llama? No, 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 no. ¿Están con eso? ¿Lo gobiernos distintos? ¡Ah! ¡Ah! El accidente intentó escapar corriendo, pero se vio acorralado y decidió rendirse. ¡Oh, se sacó la concha de su padre. ¡El policía! ¡Ah! Esto solo pasa en Chile, tenemos pandemia, tenemos toda la mierda Y la gente miren como está en el metro hermano O sea, es que realmente es impresionante Por eso estamos todos encerrados yo creo O sea, es que no puede haber, miren esa cantidad de gente que hay Y están hablando de la vacuna Ojo, tiene que haber un metro de distancia Esto lo debería haber, honestamente lo debería haber el gobierno Y deberían darse cuenta de que las medidas Bueno, por lo menos ahora las medidas que se tomaron están un poquito mejor Y han bajado los casos Yo no sé si manipulan los casos o no los manipulan honestamente Pero por lo menos fíjense la cantidad de gente que hay metida allá adentro En el metro Y están diciendo que yo estoy vacunado, estoy vacunado O sea, viejo, la vacuna no es la solución O sea, es la solución a largo plazo, no por ahora no Mira la cantidad de gente Toma papá, mamá te mandó este vaso de cerveza ¿Qué güeya se compró? Pero qué güeya, qué chido Dario Qué güeya La típica güeya que cuando te tratan bien Es porque algo pasó ahí en la casa Entonces el tipo le dice ¿Qué güeya se compró, no? Todo se va por la tienda, Sofía, míralo, míralo Se pegó en la guata al verano A ver, esto solo pasa en Chile En la calle, un guaren en plena vista La cago Un guaren Un guaren No, no lo creo, no lo creo Esta güeya, no lo creo Esta güeya es un carroñero ¿Qué hace en este departamento? Ahora esto debe ser las condes Yo creo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué le diste garbanzas? Sí, sí, un carroñero Ya está dentro de la casa Ya está dentro de la casa ¿Mamá? ¿Hija? Mami, lo que pasa es que me pararon los Paco Y están repesados Me pidieron la licencia No, les dije que yo había tenido una emergencia Y que usted había tenido un accidente en la cocina Y que yo había salido de urgencia Y entonces me dijeron que me iban a acompañar hasta la casa Y le dije que yo la tenía usted botada en la cocina Así que, no sé, me dijo que no que me iban a acompañar Ya van atrás mío ¿Qué? ¿Hago camino yo? Cuando siente el portón ahí haga algo Dile por último que me contente De caíno, papo Esto también suele pasar en Chile Bueno, la media mentira Los Paco la pararon Obviamente van a ir a la casa La quieren dejar Seguramente es menor de edad Pero pasa esto Vamos a ver ¿Mamá? No me la creo No me la creo ¡Qué buena madre! Qué buena madre Qué buena madre En serio Qué buena madre Apoyo a su hija al 100% Así que nada chicos, yo creo que este va a ser el video del día de hoy La verdad es una video de reacción muy buena Muy interesante, voy a hacer más de estas videos de reacciones Porque me causan mucha risa y lo paso muy bien Así que nada, cuídense, suscríbanse Dejarle a like, comentar y compartirlo en el canal Y nos vemos en un próximo episodio